Me gustaba Madrid, estaba feliz aquí, viviendo feliz. Estaba muy feliz en el Atleti, pero había una persona que le iba a cambiar la vida. Gracias. Va. F***. Soy José Mourinho y he sido entrenador de Tibú en el Chelsea. Es un entrenador que le gusta llevar el mambo, llevar la guerra. Un entrenador con un gran sentido del espectáculo. Yo soy un entrenador con muchísima autoestima, con muchísima autoconfianza. Vamos a decir, yo creo que vive a gusto en la polémica, ¿no? Y siempre lleva las situaciones al límite. Es José Mourinho con todas sus cualidades y con todos sus efectos. Hay que ir un poco al 2013, al final, que Mourinho se va al Chelsea. Esa temporada, el Atlético de Madrid se metía por primera vez en unas semifinales de la Champions. Y estamos todos listos para la semifinales. Vamos a ver los cuatro equipos que han llegado a la competición. Hay Madrid, Múnich, Atleti y Chelsea en el sorteo. Club Atlético de Madrid. Y yo dije, nos va a tocar el Chelsea fijo. Él lo sabía, lo tenía claro. Chelsea FC. Chelsea FC. Y la mala suerte fue que le tocó el Chelsea de Mourinho. Y claro, recordemos que Courtois estaba cedido al Atlético de Madrid por el equipo inglés. Un jugador del Chelsea, jugar contra el Chelsea, ya para mí no es una cosa normal. Yo he dicho desde el inicio que era una situación no aceptable. El juego de Mourinho es ese muchas veces, ¿no? El trasladar la presión al enemigo. Es un ganador que se ha extralimitado y que ha hecho cosas a veces que no tienen sentido. El Atlético de Madrid se podría quedar sin Courtois en las semifinales de la Champions. Mourinho quiere prohibir que juegue contra el Chelsea. ¿Es legal la cláusula del miedo? En el caso de que se enfrente, hay una cláusula para que no forme parte de la alineación. Estás privando a un jugador de poder ejercer su profesión, aunque por circunstancias del fútbol, esté cedido en el club y le haya tocado enfrentarse al que es su propiedad. Así que esa cláusula del miedo en Europa no existe. UEFA decisiones es mejor no comentar. UEFA decidió. Y creo que los managers no comentan. Mourinho toma el golpe a Courtois. Courtois, la próxima temporada verá los jugadores en las semifinales. Mourinho tenía cedido al jugador, no quería que disputase los partidos contra su equipo, y ahí se estableció un conflicto que acabó. Si juega contra nosotros, pues luego me lo traigo para acá, de vuelta, y lo mando a la grade, no va a jugar conmigo. Pero yo tenía claro que quería jugar, porque al final si tú serías un jugador es porque no te valen tu actual plantilla y no lo puedes tener miedo. ¡Vamos! 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 De todas maneras sabíamos que a partir del momento en que jugábamos como Thibaut, eso era difícil. ¡Vamos! Yo me llamo Eden Hazard. Yo he jugado con Thibaut durante muchas años. Juanfran, pudo, pudo, y Adriano score. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Celsea que ataca y peligro, qué pie de Courtois, qué paradón del Belga! Es una buena jugada para ellos, para el Atlético y para Thibaut. ¡Vamos! 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 Y después al final, viene la razón, un portero del Chelsea a ayudado a eliminar el Chelsea de la final de la Champions. Mourinho estaba enfadado conmigo y no me saludó después del partido. Luego no me quería nombrar en la prensa, yo la había eliminado, pero bueno, solo yo, o sea, hice alguna parada, pero bueno, habíamos metido tres goles también.